Que monedita hicieron Alejandro Jumetriash Alejandro Osu Se pasa Jumetriash 100% real no fake Momazos Dio Momazos Alejandro Osu Lozbo Creel 3 5 6 8 9 5 6 16 16 ¡Gracias! El motivo por el que pasó eso fue por el número del intento Y por irme por la moneda No puedo creerlo amigos No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Bueno, al menos eso confirma que se me quitó ya un poquito el autismo Y ya tengo más chances de pasármelo Ay Dios mio Ay Dios mio No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo